¿Cuál es el propósito de la educación nacional? Más que concebir teorías intrincadas, ¿no es mejor contemplar a ese niño encantador que se sienta en nuestro regazo y preguntarnos ¿qué podemos hacer para asegurarle una vida lo más feliz y plena posible? Durante seis años, entre primero y sexto grado, Tomoya Huarachina fue alumno de Makiguchi. Cuando estábamos en quinto grado, todos los alumnos fuimos convocados al auditorio de la escuela donde el señor Makiguchi nos dio una clase magistral sobre la paz. En ese momento, el gobierno le exigía a cada estudiante recitar un juramento de lealtad al emperador. El juramento decía algo así como En caso de guerra, debemos sacrificarlo todo desinteresadamente, ofrendar la vida al Estado con valor. Era una postura totalmente contraria al pensamiento del señor Makiguchi. Él decía que lo más importante era evitar las guerras. Ese debía ser nuestro objetivo y no pensar en lo que íbamos a hacer en caso de guerra. Recuerdo que al escucharlo, me había entusiasmado muchísimo la idea de ponerme a trabajar por la paz. Pero como todos saben, finalmente entramos en guerra. Mientras las tropas imperiales cometían atrocidades en el extranjero, en su propio país, el gobierno lanzaba una febril campaña para movilizar al pueblo en respaldo de la guerra. Makiguchi comprendió que necesitaría un vehículo más poderoso para emprender su reforma social y lo encontró en el budismo de Nichiren. Nichiren era considerado un hombre que desafió con bravura a las autoridades de su época. Es natural que Makiguchi haya visto en él un modelo de resistencia al gobierno. Makiguchi confrontaría a las autoridades, pero no solo mediante protestas. Para alcanzar un impacto duradero, creó una asociación de educadores comprometidos con la reforma social, a la cual denominó Soka Kyoiku Gakkai, o Sociedad Pedagógica para la Creación de Valores. Asistido por su colega Yosei Toda, Makiguchi buscó establecer un cambio perdurable a través de la educación y mediante la difusión del budismo de Nichiren. Pero con el tiempo, Makiguchi adoptó un curso más peligroso a medida que sus declaraciones se tornaron más críticas y frontales. El ataque japonés a Pearl Harbor detonó el comienzo de una guerra masiva en el Pacífico. Makiguchi entendió que era hora de hablar claro. Debemos evitar estrictamente las ideologías que sacrifican la vida apreciada de toda la comunidad, la vida de cada uno de nosotros y de nuestros semejantes. Es imperioso que nos replanteemos la práctica obligatoria del culto shintoísta en los templos estatales. Pero fue una jugada riesgosa. Los que denunciaban al Estado terminaban en la cárcel. Si se sospechaba que uno era opositor, si uno desobedecía la política oficial, era sometido a una represión severa. Sin embargo, era un riesgo que Makiguchi estaba dispuesto a correr. Apermiado por una febril preocupación, Makiguchi comenzó a recorrer el país y a emprender cientos de actividades de diálogo con la población de cada comunidad. En esas reuniones, Makiguchi criticaba la guerra protagonizada por el Japón. Para él, era un desastre nacional. El señor Makiguchi decía, es absurdo, ¿cómo piensa el Japón ganar una guerra contra los Estados Unidos? Pero el gobierno vigilaba a Makiguchi. Para ello, había dispuesto que un cuerpo de la Policía Especial Superior, el equivalente japonés a la Gestapo nazi, se infiltrara en las reuniones de Makiguchi. Cuando la charla derivaba al shintoísmo estatal, los miembros de la Policía Especial nos hacían callar de inmediato y ponían fin a la reunión. Todo aquel catalogado como antinacionalista era arrestado y enviado a la cárcel. En julio de 1943, Makiguchi y su discípulo más cercano, Toda, fueron detenidos, acusados de negar la divinidad del emperador. En noviembre de 1944, comenzaron los bombardeos aliados sobre Tokio. La suerte parecía inclinarse en contra de los japoneses. Ese mismo mes, fiel a sus convicciones hasta el final, Makiguchi moría en la cárcel.